El compromiso fue la reforma de la sociedad española y para conseguir esta reforma de la sociedad española ellos creyeron que la única herramienta de trabajo fiable era la educación. Transformaríamos al país y a la sociedad española si transformáramos la educación. En 1918 se creó el Instituto Escuela como experimento pedagógico para la modernización de la enseñanza. El método era la observación pero luego a partir de ahí se sacaba toda una serie de conclusiones al nivel y se combinaba perfectamente lo que es la teoría que daba el profesor con la práctica. Tendían mucho a formarnos moralmente, continuamente. Y estamos hablando del primer terzo del siglo XX y de hacer una escuela pública de cualidad para todos los niños y las niñas. Vista su importancia se crearon otros institutos de escuela en otras provincias españolas como el de Barcelona, Sevilla y Valencia. Mi padre daba clases en catalán y madre en castellano en las instituciones de Barcelona y una de ellas en el Instituto Escuela. Se formaron profesores aspirantes magníficos, un ejemplo podría ser o algunos ejemplos pues en el ámbito de la historia del arte Camón Aznar o Enrique la Fuente Ferrari, Ángel Valbuena Prat en literatura, María Zambrano en filosofía. Com vivían en aquella institución todos los profesores compartiendo el entusiasmo. El padre de en Pasqual Maragall también era profesor de la institución de la escuela. De la Universidad de Barcelona, estudié súper grueso. Preguntaba de filosofía y letras. De la Universidad de Mirazzo Inium. La majoria dels intelectuals i professors es van comprometre molt a la causa republicana durant els anys de la Guerra Civil. Això va fer que el gener del 39, pràcticament, la majoria fossin aquí, pràcticament fins a la Rebrada de Franco. Es va amuntar un sistema d'evacuació d'aquesta gent i el 26-27 de gener la majoria de la gent va acabar de front. I llavors baixàvem a baix el refugi que era el que érem els jesuïtes, era la capella i ara és l'auditori del Pompeu Fabra i allà era el nostre refugi. I llavors, és clar, quan érem joves allà explicàvem acudits i miràvem mentre estiràvem bombes. Van venir alumnes i professors refugiats de Madrid. Sí, va venir molta gent de Madrid. Again, I mean, it's one of the Spanish tragedies, isn't it? A lot of the best progressive experiments were taking place in Spain in the late 20s and early 30s under the Second Republic. Hi havia una participació d'intel·lectuals, de gent que treballava per la societat generosament, sense estar massa capticats en l'organització dels partits, que es van posar a treballar per la política general. Ara, desgraciadament, només treballen per la política general els empleats dels partits i, per tant, aquell ambient de la generositat intel·lectual ha desaparegut una mica. Però, per tant, el que sí que es pot dir, jo, de trobant-se amb la Marta Mata i molts altres, molta gent que també provenien d'aquest món, de la república. El Instituto Escuela surgió y se creó como centro de reflexión profunda de la segunda enseñanza y para ser también un centro de formación de profesores de la segunda enseñanza, cosa que no había ocurrido nunca en otro país. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019